Ya hablamos el lunes en Extraordinaria, porque esta noche ya no sesionamos, la semana que viene tampoco, hay un pequeño receso, hasta que nos vayamos acomodando un poquito ahora en las vacaciones, porque muchos de los concejales también estamos abocados a las tareas de los comercios que tenemos y tenemos poco tiempo para destinarle a las cuestiones del municipio. Entonces sí, seguimos tratando, cuando hay algún tema de índole de emergencia, lo hacemos, pero si no, estamos tratando de hacer todo lo que es referente, ir armando lo que es el código único también, que hicimos el lunes un acomodo, digamos, por sugerencia de los arquitectos que tuvimos la reunión la semana pasada, en donde llegamos a un acuerdo, digamos, y el consenso de todo el consejo, de que sí, que era lógico ese pedido que estaban haciendo los arquitectos referente a lo que era la vivienda unifamiliar, porque nosotros en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas que alquilan algún departamento y que no sean departamentitos tan chiquitos y que tuvieran algún espacio un poquito mejor, sin querer afectamos a lo que es la vivienda unifamiliar y el desarrollo interior, no la parte, las cuestiones del FOS o FOT, eso no se cambia, sí lo adecuamos para que el área de obras privadas no tenga que subir al consejo con excepciones o pedidos de que los arquitectos tienen algunos cuestionamientos por parte de los clientes que no quieren una habitación tan grande, entonces momentáneamente hasta que se haga el código único y quede todo bien especificado en ese código, lo referente a viviendas unifamiliares y a viviendas colectivas, se va a seguir trabajando con lo que es la ordenanza que estaba anteriormente en vigencia, la ordenanza sigue en vigencia, lo que se cambia en algunas cosas, pero la gente de obras va a trabajar con eso, así que los arquitectos van a poder trabajar a pedido de lo que ellos habían solicitado y lo vamos a seguir haciendo hasta tanto, salga el código único y ahí quede todo plasmado porque también los arquitectos se están juntando, tengo entendido que se iban a juntar este jueves para ya ir trabajando en un estilo de comisión y acercamos a nosotros todas las propuestas que vamos a ir sumando para mejorar todo este código. ¿Qué otro tema se trató en la extraordinaria del lunes? No, había un pedido de que había un problema con un terreno que nunca se había hecho, no se había terminado los trámites de lo que es la prescripción administrativa del terreno, a pedido del interesado que era el dueño de ese terreno se hizo todos los trámites para derogar una ordenanza que había existente y se mejoró en el tema de que quede todo plasmado con mucha más claridad y vuelve a las áreas del propietario el terreno.